Hey, no más compadre, y a bailar esta hermosa mañana, Pablito Con la suerte compadre No, ya le pegó la racia a mi compadre Hey, hey, hey Hey, comadre si supiera que bronconas tengo yo En mi casa que la suya componer una canción Hey, comadre si supiera que bronconas tengo yo En mi casa que la suya componer una canción Pues mi esposa la revisa y piensa lo peor de mí Dice que son de mis novias, pero eso no es así Pues mi esposa la revisa y piensa lo peor de mí Dice que son de mis novias, pero eso no es así Yo le digo que no es cierto, que eso no me pasa a mí Las canciones que compongo, las compongo para mí Yo le digo que no es cierto, que eso no me pasa a mí Las canciones que compongo, las compongo para mí ¡Compadrito Fili! ¡Salud, compadrito! ¡Vaya a toda su familia, compadre Fili! ¡Hey, hey, hey! ¡Puro furia norte, compadre! ¡Señor, compadre! ¡Ay, no más, compadrito! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Señor, compadrito! ¡Puro San Carlos, compadre! ¡Puro San Carlos! ¡Ay, comadre! ¡Si supiera qué bronconas tengo yo! ¡En mi casa que es la suya componer una canción! ¡Ay, comadre! ¡Si supiera qué bronconas tengo yo! ¡En mi casa que es la suya componer una canción! Pues mi esposa la revisa y piensa lo peor de mí Y sé que son de mis novias, pero eso no es así Pues mi esposa la revisa y piensa lo peor de mí Y sé que son de mis novias, pero eso no es así Las canciones que compongo, las compongo para mí ¡Ay, no más, compadre! ¡Se va a bailar, Pablito! ¡Hey, hey, hey! ¡Y se va en Ciudad Victoria! ¡Ay, no más, compadre! Quedo, compadre, está ahí la melodía ¡Ay, comadre! ¡Si supiera! ¡Gracias, gracias! ¡Saludos a San Carlos! Por allá nos están viendo ¡Saludos a San Carlos Satoño! Por allá, toda la racita de los primos también Allá, toda la racita de San Carlos ¡Tamaulipas! ¿Cómo lo continuamos con esta que dice? ¡Agarra tu bicicleta, compadre! ¡Y dice! ¡Cuéntale, chacón! Si es, llegué a una conclusión Con pareja o sin pareja Estaré a partir de hoy Haré lo que más me gusta Hay que vivir, el tiempo se va Y ya no regresarán Y realizar todos mis sueños Y vernos todos realidad Con pareja o sin pareja Esto haré a partir de hoy Agarró mi bicicleta y me desestresó Siento correr el aire y poder pasar Abro mis alas para sentirme libre Si tengo mis amigas y mis amigos A los que quiero tanto y me hacen feliz Agarró mi bicicleta y me desestresó Siento correr el aire y poder pasar Abro mis alas para sentirme libre Libre como una gaviota en el ancho mar ¡Y en el ancho mar, compadre! Agarró mi bicicleta y me desestresó Siento correr el aire y me desestresó Siento correr el aire y poder pasar Para sentirme libre Libre como una gaviota en el ancho mar Amiga Jenny, hasta Tantayuca, amiga Se te quiere Abrazos ¡Hai quedado! ¡Muchas gracias! Ok, bueno, vamos a continuar con otro tema Que por ahí le hicimos a un amigo Que le llamó su novia a las 2, 3 de la mañana Su ex novia Y se llama Hoy, hoy me llamó mi ex Cuéntale Chacón Y dice ¡Hey! Y hoy me llamó mi ex Pablo Y esto fue lo que le contesté hermano A mi ex Anoche recibí una llamada Y la verdad me sorprendió Diciéndome que aún me extrañas Pero conmigo ya no Recuerda que tú a mí me fallaste Y olvidaste mi amor Me dejaste por otro hombre Que dices que es mejor que yo Me dejaste por otro hombre Que dices que es mejor que yo Yo te amé sinceramente Intenté de todo sin condición Pero no me valoraste Y mataste el amor con tu traición Yo te amé sinceramente Y lloré bastante por este amor Hoy vienes que te perdone Y que olvide todo Pero ya no Tú fuiste la que fallaste Y mi corazón sufrió Te deseo que seas feliz Pero conmigo ya no Te deseo que seas feliz Pero conmigo ya no Un saludo hasta Tranta, Georgia Primos el fiel Echa le ganas El tránsito El amor Yo te amé sinceramente Intenté de todo sin condición Pero no me valoraste Pero no me valoraste Y mataste el amor con tu traición Yo te amé sinceramente Y lloré bastante por este amor Y hoy vienes que te perdone Y que olvide todo Pero ya no Tú fuiste la que fallaste Y mi corazón sufrió Te deseo que seas feliz Pero conmigo ya no Te deseo que seas feliz Pero conmigo ya no ¡Adiós! 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 Ok, vamos a los cortes comerciales Y regresamos Cortes comerciales